Soy el prisionero más pequeño del mundo, y nunca adivinarás las cosas terribles que hice, mi madre y mi padre tenían dos hijos, yo con cuatro años y mi hermanita con un año y tres meses, vivíamos en una casa en California y un miércoles, decidieron salir a comer pizza porque era hora de almuerzo, decidieron ir solos y me dejaron en casa con mi hermanita, pensando que yo podría cuidar de ella, el viaje no tomaría más de 30 minutos, poco después de que se fueran, estaba jugando en la cocina con mi hermana, y entonces, algo horrible ocurrió, decidí meter a mi hermanita en el horno y encenderlo, cuando mis padres regresaron, entraron en casa y olieron a carne quemada, pero no parecían muy preocupados porque habían comprado pizza, sin embargo, cuando fueron a la cocina a tomar un vaso de agua, vieron lo que había hecho, estaban completamente aterrorizados y no creerán lo que hice, a continuación, para saber la continuación, siguemos y comenta que crees que hice.